Es Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. Por primera vez en su vida la dictadura castrista le permite salir de la isla. Ha venido a Madrid para contar la verdadera situación de Cuba. En Cuba los cambios son cosméticos, cambios que no resuelven los problemas, las necesidades del pueblo de Cuba. Existe cambio cuando existan respeto a los derechos humanos. Es el mismo perro con diferente collar. Yo hoy estoy aquí, no es por un gesto de buena voluntad del gobierno cubano. Solamente estoy yo y lo que hemos podido salir por las presiones políticas internacionales. Hace 10 años que comenzó su batalla, la libertad de sus familiares y del pueblo cubano. Su delito, pedir una Cuba libre y respeto a los derechos humanos. En marzo del 2003 el gobierno cubano llevó a 75 hombres, entre ellos una mujer, a prisión. Solo por decir, vivan los derechos humanos. En las prisiones se recrudece mucho, las golpizas, las condiciones son infrahumanas. Incluso hasta ponen provocadores para que tengan problemas más grandes y las condenas sean más altas. Sus armas, la voz, sus flores y su vestuario blanco impoluto. Las del régimen cubano, la represión física y psicológica. Todos los domingos que son llevadas a calabozos, son golpeadas, son arrastradas muchas, son dejadas en las afueras, en horarios de la madrugada de la ciudad, amarradas hasta con cintos. Cuando la llevan a calabozos, la mandan a hacer una riquicia y se la hacen quitándole la ropa. La mandan a desnudarse y a hacer de 20 a 30 coclillas, no privados, sino delante de muchos oficiales. Aquí, en este parque de Berlín, estos trozos de muro simbolizan el fin del comunismo. En Cuba aún les queda una larga batalla. En un parque similar a este, pero en La Habana, sin respirar libertad, se reúnen cada domingo las damas de blanco tras acudir a su misa y coger fuerzas para seguir con su lucha. La libertad de sus familiares, los presos políticos de la dictadura castrista. Dicen estar preparados para la transición, pero piden apoyo a los países democráticos. Que tengan mano dura con el gobierno cubano, ya no solo los mandatarios, sino la comunidad internacional, las personas amantes de la libertad. Pero bueno, la libertad depende de nosotros, los cubanos. Estamos preparados para cuando llegue alguna transición en Cuba. Sobre las muertes de los últimos tres disidentes y el arresto de Carromero, Berta lo tiene claro. Nada de lo que suceda alrededor de activistas de derechos humanos negativos va a ser casual. Siempre va a tener la mano el régimen castrista. Ahora toca regresar. Se va satisfecha porque les han escuchado. Algo que nunca experimentarán en su isla.